No tengo ningún comentario sobre un tema que me parece que involucra el enfrentamiento de intereses que lastiman socialmente. Yo lo que le diría a quienes son promotores de ese tipo de acciones es que las acciones hablan por sí mismos. Los campechanos somos muy pocos, siempre lo he dicho, como para que nos enfrentemos. Así que quien no está dispuesto a vivir en armonía es su problema, es su responsabilidad y seguramente en algún momento espero que sus conciencias los ubiquen en el lugar que les corresponde. Y no solo son los promotores, sino los que generan ese tipo de respuestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.